Se lo dije Dice el egoñillo, allí yo ramón Dice el egoñillo, allí yo ramón Eso no es tenerme, confidenación Eso no es tenerme, confidenación Eso no es tenerme, confidenación Eso no es tenerme, nunca Valera, fuda Valera, fuda Valera Valera, fuda Valera, fuda Ayer la gallera, dijo Leloyillo, ayer la gallera, dijo Leloyillo Va a jugar mi pollo, a la Tuelo Pino, va a jugar mi pollo A la Tuelo Pino, a la Tuelo Pino, a la Tuelo Pino, va a jugar mi pollo Pero como yo Coleccionista típico punto com Naturaliza la Belén ¡Ajá! ¡Aye otro lado! ¡Eh! ¡Ahí chiquitos! ¡Ahí! Si mi gallo pierde van a ver trombar Si mi gallo pierde van a ver trombar Si mi gallo pierde Si mi gallo pierde van a ver trombar Si mi gallo pierde van a ver trombar Si mi gallo pierde van a ver trombar El aplauso para Gerald